Bueno, para empezar me gustaría decir que Confucio como filósofo y la filosofía como madre del conocimiento trasciende normalmente las épocas y las barreras, pero especialmente la filosofía de Confucio es especialmente conocida también en el mundo entero. Un ejemplo de ello y de su influencia hoy día es la existencia de institutos y cátedras en universidades a nivel mundial que estudian la filosofía de Confucio, no sólo para comprenderla y para entenderla, sino también la importancia que como lo hemos visto en este foro tiene estudiar esas filosofías antiguas y adaptarlas, transformarlas a las realidades de hoy día. Este foro es un ejemplo también de seguir los principios de Confucio que se tratan de los intercambios y la comunicación que permitan entonces la convivencia armoniosa de la humanidad, especialmente hoy día que atravesamos retos comunes en el planeta. Es importantísimo un foro como este que nos permita escucharnos, entendernos, empatizar y hacer esfuerzos conjuntos para soluciones comunes. Mi frase favorita, mi analecta favorita de Confucio es la que dice no nací con conocimiento ni aprendizaje, pero venieron las culturas antiguas y busco fervientemente el conocimiento. De nuevo, también aplica mucho hoy día y a este encuentro, que gracias a la iniciativa también de China por tener este tipo de encuentros multiculturales y de todas partes del mundo para el diálogo, para el entendimiento y esta frase de Confucio me parece ideal para este momento.